¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Rosli, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Rocket League News, las noticias de Rocket League en cuanto salen en tu canal de confianza. Ahora mismo son las 7 y 35, ha pasado solamente media hora desde que ha salido esta noticia y os la traigo, ya sabéis, siempre intentando que sea lo más rápido posible. Os va a gustar, que ahora hasta el final del vídeo vamos a analizar, porque chicos, tenemos un nuevo modo de juego, hacía muchísimo tiempo que no teníamos un nuevo modo de juego, justo hace una semana nos pusieron el Spy Rush, un modo planteándolos un poquito. Y acaba de salir un nuevo modo de juego, os va a encantar, se llama Headseeker y tiene trailer y todo, así que vamos a verlo lo primero de todo. ¡Ah! Estoy nervioso, estoy nervioso, vamos a ver. Esta es la noticia oficial, Headseeker Mode launches on April L16, ¿vale? Esto va a ser, no sale justo ahora, es decir, la noticia es, ok, está al tanto, pero sale el 16 de abril, lo tenéis por aquí, vamos a vernos el trailer, lo primero de todo, y os voy a explicar en qué consiste este nuevo modo. Lo vais a flipar, ya veréis. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? Mira la estética, esa que tanto me gusta. Headseeker. Esto va de pegarle a la bola y la bola automáticamente va a la portería rival. ¿Cansado de fallar tiros? No vas a fallar ninguno más, ninguno más. Mirad, mirad, mirad. Además, coge curva, tiene pinta de coger efecto 16 de abril. ¡Buf! ¡Oh my God! Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de jugarlo. Vale, vamos a leer la noticia para que veáis realmente cómo funciona. Sinceramente, ya lo habéis visto, tiene, es relativamente simple, pero a nadie se le había ocurrido, ¿no? Hacer ningún mutator ni nada relacionado. Viene el 16 de abril, va a estar en 3 contra 3 por un tiempo limitado. He estado investigando y de momento no lo van a meter, ni siquiera en partidas privadas y nada. Ahora iremos a Reddit para comprobar esa información. Pero bueno, continuando un poquito. Básicamente, cuando tú le pegas a la bola, la bola va directamente al lado contrario. Va a ir directamente a la portería del rival. Si el rival le pega a la bola, la bola, en cambio, va a ir hacia tu portería. Es un poco como cuando pones el mutator de que la bola vaya hiper rápido, solo que va teledirigida a tu primera portería. Ojo a esto, ¿eh? Make sure you don't miss the goal porque si le pegas y la bola le pega a la backboard, eso va a hacer que vaya hacia tu propia portería. Esto habrá que ver cómo funciona en la práctica porque ¿por qué la bola va a pegarle la backboard si justo va a teledirigida a portería, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Habrá que verlo. También muy importante, cada vez que se le da la bola va más rápido. Esto coge un poco ciertas mecánicas de dropshot. Ese modo de juego con el que me metí ayer mucho en el vídeo de los tiers de los mapas. Echadlo un vistazo, por ejemplo. Lo tenéis a la derecha en la tarjetita que mola mucho el vídeo. Analizamos todos los mapas. Y bien, no va a ser una puntuación normal, sino que va a ser a siete goles. Esto está por aquí. Lo he perdido. Lo he perdido. Bueno, aquí. El primer equipo en llegar a siete goles gana. Esto es la primera vez que se hace en Rocket League. Siempre ha sido la puntuación cuando termine el tiempo. Pero oye, el primero que llega a siete goles gana. Esto quiere decir que las partidas puede que sean más rápidas. Habrá que verlo, habrá que verlo. ¡Jo! Muy guapo, ¿eh? Me gusta que meta un nuevo modo de juego. Hacía un año entero que no metían ni uno. Y esto creo que es algo a putear un poquito a los señores de Sionix. También importante, ¿vale? Cuando os metáis a partir del 16 de abril, vais a tener un banner, un banner nuevo. Habrá que ver qué tal está. El Hypnotex Player Banner. Habrá que verlo. Nada, los partidos que se jueguen ahí van a ser igual que los casual. Así que vais a poder subir XP. O de la misma forma que los modos extra. Mola bastante. Y atentos a las fechas. Apuntadlas el jueves 16 de abril a las nueve PTD. Esto es las cuatro PM1TC. Exactamente. Voy a mirar qué hora es en Españita. Confirmado. Las seis de la tarde, hora Españita. Haremos directo justo en cuando salga. Ya sabéis que siempre los días de actualización hacemos directo. Se vuelve todo loquísimo. En la última actualización estuve 1.200 personas. Sorteamos queridos abogados. Así que apuntaros este día, el martes 16 de abril, porque vamos a estar el martes, perdón, el jueves. El jueves, madre mía. Los... El inglés, el inglés, perdonad, perdonad, martes es Tuesday, ¿vale? Y termina el lunes, ¿vale? Como un fin de semana largo. Muy guapo. Vale. Importante, chicos. Muy importante. Esto está muy bien. Sabéis que el evento de Pascua. Esto, ojito, porque se supone que, ah, vale, metes un modo de juego nuevo muy guay y tal, pero el anuncio que venía esta semana era del evento de Pascua. Era uno más uno. Siempre ha habido un evento de Pascua. Ya sabéis que Sayonix hace eventos de temporada. Hace nada tuvimos el evento del Año Nuevo Chino. Todos los años hemos tenido evento de Halloween, evento de Navidad, evento de Pascua, evento de verano. ¿Dónde está el evento de Pascua? ¿Qué creéis que ha pasado? Mi teoría es la siguiente. A ver si la compartís conmigo. Yo creo, sinceramente, que por culpa de todo el tema de la pandemia, no han tenido tiempo de terminar todos los objetos del evento. Ya sabéis que eso requiere mucho trabajo de desarrollo y demás. Y que quizá crear este modo de juego era algo un poquito más sencillo. Porque al final, oye, pues ellos tienen todas las herramientas, ¿no? Todos los mutators y demás, todas las variables, ellos los pueden tocar y van tocando y dicen, uy, esto es divertido. ¿Lo sacamos un fin de semana? Venga, lo sacamos un fin de semana. Yo creo que ya no va a haber evento de Pascua porque el evento de Pascua tendría que llegar ahora, ¿no? Por el 10, el 11. Estos días tendríamos que haberlo tenido este fin de semana. Así que supongo que esto es un poco causa, ¿no? Un poco consecuencia de, por desgracia, el tema de la pandemia. No sé, decídmelo en los comentarios. Por cierto, por cierto, he estado mirando por Reddit, que ya sabéis que siempre cuando sale una noticia estad atentos porque en Reddit, ¿veis? Reddit es un foro. El foro oficial de Rocket League tiene una página web oficial. Y he estado mirando a ver si decían alguna cosita los desarrolladores, que muchas veces lo dicen, pero no ha sido el caso. Parece ser, parece ser que no va a estar dentro de las partidas privadas. Una pena, porque a mí me habría gustado coger y retar a algún otro youtuber a un partido de estos. A mí me mola mucho el juego. Tiene pinta de ser hiper rápido y de quemar el cerebro prácticamente. Así que me mola. Pero tiene pinta de que no. Esto también funciona un poco así. A la gente le gusta mucho. Si a la gente le gusta mucho, terminarán por dejarlo o al menos para que tú tengas la oportunidad de ponértelo en tus partidas privadas. Y bueno, chicos, eso es todo lo que os tenía que contar. Importante, para no perderos ningún tipo de noticia, coge, suscríbete al canal. No te pierdas, ¿vale? Ningún tipo de noticia. Si estás a ningún lado, además estamos a punto de llegar a los 50.000 suscriptores y me apoyarías mucho. Nos vemos, guapetones. Esto se ha terminado. Gracias por haber visto este vídeo. Mañana tenéis, si no me equivoco, vídeo de Coach Rostri. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo y muy fuerte. Yo soy Rostri, tu creador de contenido de confianza. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!